Bienvenidos a una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión. Leo Víade, un servidor de Pundo Ledesma. Tenemos todo el placer de compartir con ustedes la actualidad a las 12 del mediodía. Momento en que ustedes están con su familia compartiendo un almuerzo, una comidita. Y nosotros, hablando, compartiendo con ustedes sobre las noticias más importantes que hayan que haber sido, les reiteramos a nivel nacional e internacional, de acuerdo a nosotros, de fantamosos, de manera ponderada. Don Leo Viedo. Y así es, muy buenas tardes, Mundo. En primer lugar, quiero comenzar contigo. Veo que tiene una chaqueta azul muy bonita y de mucho entusiasmo. Estilo, estilo. Sí, sí, sí. Así que ya por ahí comienzas. Entonces, para los televidentes, gracias por recibirnos a esta hora. Y como siempre, desear que tengan el mejor provecho para la gente que ya está en ese proceso de almuerzo y para los que les corresponde, en minutos, hora siguiente, que tengan buen provecho también. Así que agradecidos. Aquí estamos para comentarles las informaciones de las últimas 24 horas, las que se proyectan al fin de semana, a propósito de la realidad que vive República Dominicana. Así es. Bueno, ¿qué te digo? No sé si viste el atentado que hubo contra la vicepresidenta, señora Kirchner, de Argentina. Peligroso eso. Anoche, mientras uno revisaba las redes, de repente llega esa información y parecía improbable. Pero con una suerte extraordinaria para ella, que no funcionó la pistola. Bueno, porque, mira, mira, si eso hubiese disparado no hubiese ninguna posibilidad de que, ¿eh? No, porque fue a la cabeza y... No, 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 a quemar ropa. Y iba a ser a quemar ropa. Se puede decir a quemar cara, así se dice. Sí, sí, sí. Yo diría que el señor puso su mano ahí. Indudablemente. Nunca habrá menos duda. Y además es un fallo en la seguridad. Si se quiere, hasta imperdonable. Yo diría que pronto debe de hacerse algo con esa situación que acaba de ocurrir ahí, con la señora Kirchner, porque la verdad es que fue un error garrafal. Mira, aquí en Latinoamérica, y lo noto que mucho en la República Dominicana, quiero llamar la atención sobre el tema del presidente, pero es muy típico de los políticos dominicanos. El presidente, por ejemplo, está haciendo unos recorridos en los pueblos en el fin de semana. Y evidentemente que están pautados y parecen movimientos muy electoreros. Entonces, yo veo que de repente, con mucha inseguridad, el presidente está abrazando a un muchachito, está abrazando a una gente. Y en esos descontroles de la seguridad es donde puede pasar todo. Las observaciones fundamentales que he visto en la prensa internacional es que hubo un descuido de la seguridad. Y estaba llegando próximo a su casa, y entonces estaba saludando a una gente, seguidores que la estaban esperando. Y parece que ahí hubo un irrespeto a los temas de seguridad. Y FIS estuvo al borde de la muerte. Sí, yo diría que eso sirve, debe servir de ejemplo, de advertencia, no solamente para ella, sino para todos los mandatarios, y para toda personalidad que ocupa una posición importante y peligrosa. Que la seguridad no se debe, no se debe relajar. Debe estar todo el tiempo en queue, porque en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. Ahí no hubo una tragedia porque Dios no lo quiso. Porque definitivamente, esa persona tuvo todas las oportunidades de asesinar a la vicepresidenta argentina. Y bueno, yo me imagino que ahora debe de, o ya se inició una importante investigación para ver de dónde viene eso. Porque cuando pasa algo así, no es algo casual, ni porque parece un loco. Eso es generalmente una conspiración que hay para asesinarla. Así que yo espero que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se investigue profundamente, para ver lo que pasó ahí. Porque la democracia no se forja sobre la base de la violencia. La democracia se forja sobre la base del choque de ideas. El choque de opiniones, de ideas encontradas, y que dentro de esa divergencia en las ideas, surge la concertación y se tomen las mejores decisiones. El poder no se llega democráticamente, no a través de la violencia. Eso es el fascismo, eso es el comunismo retrasado. Nunca la democracia. La democracia, la legitimidad, la legalidad, se busca en las urnas. Se busca, se consigue a través, reitero, del choque de ideas. Este es mi punto de vista. Yo creo que así es que se enfrenta esta situación. Yo creo que usted no tiene capacidad para dirigir el Estado por tal y tal razón. Así. No a través de la violencia y de la imposición. La imposición, lo único que trae es muerte, dictadura, tiranía. Y históricamente la dictadura y la tiranía, lo que hace es que viola los derechos fundamentales. viola los derechos constitucionales. Y además, no se crea a través de la antidemocracia, no se crea el bienestar social. No surge el bienestar social. Y las cosas buenas surgen de la antidemocracia. Así que, a investigar qué pasó con la señora Kirchner, para que pague no solamente el autor material de este intento de asesinato, sino que también paguen los autores intelectuales. Porque yo no me creo que eso es un loco que está actuando de manera individual. Generalmente, el intento de asesinato de un presidente, de un vicepresidente, o de un funcionario importante, de un empresario, es una conspiración. Y hay que eliminar, triturar, esa conspiración que hubo contra esta señora. Sobre todo que en el caso de ella está sujeta a temas polémicos en la justicia. Y aunque esto está lejos, está en Sudamérica, pero para los fines nuestros es un tema de la democracia, tal y como revelas. Y parece que en Argentina hay fuerzas en contraste. Ya hubo un aparentemente suicidio, posible muerte de un fiscal en algún momento. Y llegó temas de acusación, señalamiento para la presidenta en ese momento, y hoy vicepresidenta de la República. Es una persona con liderazgo muy activo. El joven de unos 35 años es de origen brasileño. Y el arma tenía unas cinco balas, y gracias a Dios que no pudo producirse este atentado. Evidentemente que ahí hay contradicciones, hay un gran capital con muchos conflictos también, con las autoridades del Poder Ejecutivo. Y en definitiva, esos temas que azotan y que agotan a Argentina, se reproducen en los diferentes pueblos de América. Y en particular, para reflexiones en nuestras locales, reitero que aquí se burla mucho la seguridad de las autoridades, y de la gente que hace vida pública, en las mismas plazas comerciales, en diferentes puntos, y con el desplazamiento que se produce en la visita a los pueblos también. Entonces es importante que este tema que se ha producido en Argentina, evidentemente que se tome en consideración. Si tomas en cuenta, estoy haciendo comparaciones locales, ¿no? Cuando el presidente de la República estaba haciendo el discurso el 16 de agosto, allá en el Teatro del Cibao, una señora al final de su discurso subió, y eso no estaba como parte de lo que era el protocolo y la programación, y subió hasta el presidente y él tuvo que hacer un gesto. Pero es evidente que esos temas de seguridad, tanto para él como para legisladores, como para otras autoridades y para los líderes de oposición, es importante que se tenga la seguridad, porque tal y como tú haces referir, la democracia es lucha de ideas, es planteamiento de propuestas, y ahí debemos llegar, y en ese orden, la paz que nos hemos ganado en América Latina debe ser reproducida cada día, y evidentemente la seguridad es un punto a favor. Así es. Bueno, pues en el patio hay una controversia por el tema de que el gobierno quiere traspasar, transferir, más de 4 mil millones de pesos que son de educación a otra partida. Y con eso se viola la ley que establece que el 4% del PIB debe de ser asignado y gastado en el Ministerio de Educación. Con eso el presupuesto, en vez de ser un 4%, pasa a ser alrededor de un 3.66%, por situaciones de que se entiende que educación no está cumpliendo con su cometido, de ser una cartera que responda a una cartera que se esté gastando con calidad. Recordemos que ya el Ministro de Educación dijo que todos los recursos que se han utilizado en educación han sido tirados a la basura. Y bueno, el tema es que se está aburriendo la ley y que además lo que uno tiene, entiendo yo, por lo que se tiene que abogar no es por un cambio en la ejecución presupuestaria, porque no se está aplicando con calidad, sino seguir trabajando, seguir luchando para que empiece a ejecutarse con calidad la educación, que ese es el gran problema aquí. vamos a ver lo que pasa, pero desde mi punto de vista, después que eso luchó tanto por tener un 4% de la educación, sería realmente una pena que ahora sencillamente se trasladen los dineros porque en educación se han sido ineficientes. Esperemos que sí, que ciertamente se ejecute como tiene que ser la educación. Mira, es indudable que el Ministerio de Educación tiene un presupuesto altísimo frente al de otras dependencias del Estado, pero no es que sobre el dinero porque es el 4%, lo que aquí hay que discutir es cómo la clase política, el sector empresarial y la sociedad civil completa decide cómo implementar de la manera más eficaz esos recursos como para que se vuelvan como resultado la calidad de la educación. Ahí he visto hoy unas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados en un momento dado, otros manejos de recursos inapropiados, eso es muy distinto frente a las necesidades que tiene la República Dominicana. Incluso con toda la expresión y la manifestación de recursos, si usted va a los pueblos, esta es la hora que las principales escuelas del país no tienen servicio de internet adecuado, para decirle una sencillez. Esta es la hora de que en muchos puntos no hay un servicio energético como para que los muchachos puedan tener acceso. Este es el momento en que no hay las condiciones de salud para lo que tiene que ver con baños y todos los acuerdos para que haya una vida sana. De manera que hay una necesidad, por ejemplo, de fortalecer el sistema de actualización y de capacitación, de desaprender de los maestros y las maestras. Y es el momento aún cuando la tanda extendida no tiene en completo lo que es el programa para las actividades artísticas, para las actividades deportivas, creativas, que suman a los procesos de las asignaturas fundamentales de las que sirve el currículo. De manera que frente a esos sectores, en este caso hay que identificar la parte política y gubernamental y el PRD, que hoy es PRM, que estuvo tan atento con esto de las famosas sombrillas amarillas, no creo que a la hora de administrar los recursos del país, por la desatención y por la falta de visión de lo que es un proyecto nacional de desarrollo y lo que es el futuro de nuestra realidad nacional y las proyecciones de la República Dominicana, nos vayamos a un despropósito como ese, que ya ha sido un logro fundamental de la República, lo que hay que tratar de programar y que esa programación no dependa de la voluntad de un ministro, por bueno que sea. Debe haber acuerdos, debe haber pactos creales en los sectores que tienen la responsabilidad del desarrollo educativo en la República Dominicana. En consecuencia, aquí lo que se necesita no es disminuir el presupuesto del Ministerio de Educación, todo lo contrario, aquí lo que hay es que mejorar la calidad del gasto en educación, que la educación, que ese presupuesto, esa asignación, sirva para mejorar la calidad de la educación. Ayer hablábamos de que se han hecho múltiples diagnósticos en la República Dominicana y se ha determinado que la falencia, la falta de productividad que tiene la República Dominicana se debe básicamente a que tenemos un problema de mala educación, un problema eléctrico y un problema de financiamiento. Los dos principales problemas estructurales son la falta de educación y luego el problema eléctrico. En esos dos temas, este gobierno sencillamente se ha quemado, porque lo que ha pasado con educación en los últimos dos años y lo que ha pasado con el sistema eléctrico en los últimos dos años da vergüenza, da pena lo que ha pasado. Entonces, la solución no es disminuir el presupuesto en educación, la solución es empezar a hacer las cosas bien en el Ministerio de Educación, para que ese 4% se aproveche adecuadamente. Si antes era importante, imagínense ahora, cuando ya estamos hablando de que entramos en la Cuarta Revolución Industrial, cuya Cuarta Revolución Industrial es más bien la revolución digital, la revolución de la tecnología, del pensamiento, de la innovación, del emprendedurismo. Entonces, nosotros tenemos que utilizar esa educación, ya no hablamos de una industria, donde la mano de obra, la fuerza o la rutina era la razón del ser, ahora es la inteligencia, ahora es el conocimiento, ahora es una tabla, ahora es creatividad. Entonces, innovación, entonces, necesitamos que haya una verdadera revolución de la educación. Una verdadera revolución de la educación. ¿Cómo se logra eso? Bueno, utilizando ese dinero para transformar nuestro modelo de educación, no disminuyéndolo porque se ha fracasado. Porque así sí es verdad que nunca vamos a pensar en que la República Dominicana algún día será un país que le caiga atrás a Taiwán, a Corea del Sur, a Singapur o a cualquiera de todos estos países que hace 20, 30 años eran países con el mismo nivel de vida, con el mismo PIB, con el mismo modelo productivo de la República Dominicana, incluso hasta países hasta más pobres que la República Dominicana. Por ejemplo, Singapur, que se habla tanto de ella, Corea del Sur, en el 1960, Corea del Sur, por ejemplo, era un país más pobre que la República Dominicana. ¿Y ahora vayan a Corea del Sur? Bueno, porque se invirtió adecuadamente en educación, en investigación. Ese dinero es necesario, incluso debería de ser más elevado, porque debería de haber más dinero, no solamente para la educación primaria y secundaria, sino también para la innovación, para la investigación debería de haber más recursos para eso. Pero por ahora, lo que se necesita es mejorar la calidad de la inversión, que todas esas denuncias de corrupción que hubo supuestamente en la construcción, que no hubo un verdadero criterio en la construcción de aulas, que son necesarias, porque son necesarias. Porque si hablamos de que hace ocho años había un déficit de aulas, de más de 35.000 aulas, evidentemente que hay que construir. Y cada año el déficit de aulas crece, porque cada año entra una cantidad importante de estudiantes. y hay un incremento de la cantidad de habitantes y mucho más ahora que está lleno de cristianos. Pero el tema es que hay que seguir construyendo aulas, escuelas, pero con criterio, con criterio acorde a lo que se necesita ahora. Tal y como dijo Leo, que se estimule en las aulas, la cultura, el deporte, las carreras técnicas, todo eso, la tecnología, la investigación, la innovación, todo eso tiene que concebirse en nuestro modelo de educación. Y eso no se hace con cálcaras de huevos, se hace con dinero. Ahora, lo que hay que invertirlo bien, que es lo que no se ha hecho en la República Dominicana, la solución no es disminuir el presupuesto, porque vino ahora el nuevo ministro sin tener un diagnóstico y dijo, aquí no hacen falta más profesores, aquí no hacen falta, aquí el dinero se ha tirado el zafacón, es cierto que se ha tirado por un zafacón, pero dejemos de tirarlo por el zafacón y vamos a invertirlo bien, porque si no, vamos a seguir siendo un país improductivo. Querido Edmundo, nos dice David que debemos hacer una pausa para volver con ustedes en el Meridiano.